Uy, aparte ya sé... Nada, nada, nada. Venga, va, una, dos, sí. Buenas, seres extraños. Nosotros somos dignos de Romantic Corner y hoy traemos a los ADN con cosas de mexicanos. Vamos a reírnos un ratito por aquí. Rizoterapa por el canal si has tenido un mal día. No te preocupes que te vamos a sacar una buena santa. Ya, por favor, ¿eh? Ya, 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 ya. Vamos por allá. Estamos un poco tontos hoy, perdónenme. Sí. Ah, por cierto, estamos en fin. El gato se ha tirado contra las pantallas. Ha dicho, me la mamá, que aquí estén intentando trabajar. Para mí esto es una maca. Y como tal... Espera, 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 espera. Yo te bajo, carapán. No. Lo hemos operado. Y lo hemos esterilizado. Ahora ya sí que sí. Al pequeño martolito. Vamos para allá. Si te gusta este tipo de contenido, dale like. Suscríbete. Y sobre todo, compártelo, compártelo. Que hay veces que ves un vídeo y luego ves otro y ves otro y no... Y te está gustando, pero no le estás dando like. Míralo, dale like. Que a nosotros nos ayuda mucho como creadores de contenido. Y deja un buen comentario. Que luego, pues es un gusto leerte. Y sobre todo, suscríbete para que la familia crezca. Exacto. Y dentro de los videitos. Vamos a darle ya. Los tiktokers de mi país. Mira, puro tiktoker. ¡Saludos a los influencers! Gracias a Dios, todavía no nos ha tocado hacer bailecitos. No, yo no sabría. A la virgencita y a todo lo que haga falta. Imagínate vivir en Suiza y no poder seguir el aso humano. Cada vez que nosotros viajamos, que viajamos mucho por carretera en México. Pero muchos miles de kilómetros. Nos hemos hecho 200 estados ya. Siempre vemos algo rando. Siempre hay algo. Muy rando. Curioso. En el último viaje, un señor en motocicleta con una escalera atada a su cuerpo como si fuese una tortuga ninja. Y en el anterior, una televisión con la caja. En la televisión real, es real. Y encintado a él mismo la televisión para que no se le escapase nada más. Que caber, cabe. Sí, sí, sí. Solo ocupas imaginación. Te dan el aguinaldo. ¿Cuánto? 8,000 pesos de la verdad. ¿800? 8,000. ¿8,000 pesos? 8,000. ¿No cabe? ¿Eh? Los traileros en mi país. Uno de telero, golpea las llantas. Porque se cortan mal. Cuando tu pueblo no es un rancho. Carla Guión bajó el recién 90. ¿Aquí mi pueblo no es un rancho? Ay, ese perro se ve medio raro. Cuando te avientas la frase épica. ¿Te dijo? Ya. Te avientas la frase épica. ¿Aparten el magazo? No sé lo que es. Ostras, ¿en qué nos hemos convertido, familia? O sea, miren esta imagen. No sé lo que es esto. No sé si es un monólogo o es un cantante o qué es. Pero seguro que puede que esté entretenido. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés móviles. Creo que todo el mundo de la sala está grabando. ¿Pero esto qué es? Por favor. Que la vida es lo que está detrás de la pantalla. Es JR. De la familia Peluche. ¿Es Junior? Es Junior. Ya no es Junior. No me había, no me había fijado. No manches. Joder, es que claro, está más mayor, ¿vale? La vida es lo que hay detrás de la pantalla. O sea, ¿qué es esto? Oigan, pero no. ¿Y luego para qué quieres ese vídeo en el móvil mal grabado? No lo vas a ver. No lo vas a usar para nada. De hecho, es que no lo vas a ver, no lo vas a usar para nada. Y lo peor de todo es que cuando estás grabando con el móvil, estás mirando en el móvil al show. No es al revés, o sea, tú no, tú no miras el show y tienes el móvil por ahí. No, es lo más loco. O sea, ¿cómo pagas la entrada a un show y estás mirándolo a través de tu móvil para ver luego al comediante o al artista? No, es muy loco, muy loco. Los estamos viendo por pantalla, ¿nos vamos? No entiendo. Pues no, justo no, claro que no, Rafael, porque el contenido que nosotros creamos lo ves en esa pantalla. Pero esa gente que ha ido ahí, o sea, a ver, que haya un móvil o dos, no voy a ser tan viejo sabroso, ¿vale? Pero miren cuántos hay, es que esto es Black Mirror. Literal es Black Mirror, familia. Frase épica. Los vendedores en mi país. Están las gorras del güey este, chécale. De a cien varos la gorra, gorras de a cien, de a cien, de a cien. ¿Qué lo oyeron? Son de a cien varos. Una gorra, una gorra, una gorra. Cuando no tocan tu rola. Soy el de la ira. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Latín y somos los misioneros. Sí, a mí también me gustan mis... Una gorra, una gorra, una gorra, una gorra. Cuando no tocan tu rola. Ya vamos, ya se acabó. No, todavía no canta la santa. Los sombreros en mi país. Oiga, ¿no tienes sombrero con piedritas? Con piedritas, no. Es que yo no soy ni de la chapiza ni de la mayiza. Soy de las bichotas. Cuando te quedas sin dinero. Un baile por un coctado. No, 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 no. ¿Tienes vieja? Cuando bailas en Xochimilco. ¿Qué? ¿Cómo? Se cayó. Nada con los peces. Cuando se pone raro el corrido. La he buscado en aquel bar, pero ya nunca volvió. Me dejó a sus medias negras y ahora me las pongo yo. Cuando te tiran, paro. Cuando el del camión te tira, paro. Los profesores en mi país. ¿Y cómo es tu profe de la prepa? ¿Te va a salir un pedón? ¿Te va a salir un pedón? ¡Dame, te va a salir un pedón! Mi profe de la prepa. Cuando vas y compras con tu novia. ¿Qué? Se ha matado el gato. ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! Ha intentado subirse y con el cono se ha chocado la mesa. Es que estás tonto. ¡Ay, qué susto me ha pegado! Oye, pero la hija, que... ¿Qué lencería se está comprando, eh, amor? Sí. Y tú con las bragas rotas. ¿Ves? Yo vivo con bragas rotas, es verdad. Ayer, Carmen... Dime, dime. ¿Lo digo? ¿Qué? Que no me he quedado... Que te he dicho que me tenía que comprar bragas. Ayer estábamos por la noche ahí tumbados. Y Carmen me hace así. Me levanta las cejas. No mames, ¿tenía las bragas rotas? No, me levanta las cejas y me hace así. Y la miro y me dice... Hoy no llevo las bragas rotas. Esta fue mi frase, para ligar. Y yo, por eso me cansé con tío. Es muy cierto eso. Eso ha pasado de verdad. Hoy no llevo... Pero pasó noche. Claro que pasó. No, pero digo, que es verídica. La frase la dije. Quise hacer chiste y humor. Haga chiste y humor, hombre. Cuando no cierre el maletero. Mi compa, el hombre araña. No mames, el hombre araña. ¿Dónde? Cuando te quedas afuera. Güey, ¿va a subir a valer a alguien? No mames. Sí, 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 sí. De pedo, de pedo. No, no nos va a dejar. Cuando tu compa va al baño. Raza, no entren en ese baño. Me acabo de pegar un cagabón que fuck. No mames. Cuando tu novia es del 2004. La vaina sabe como a con flecha. La ley de Pinocho. Y recuerda la ley de Pinocho. ¿Se va una? Llega noche. Llega. Tu compa, el mago. Tu compa, Mbappé. Francia, ST, Mbappé. Cuando vas a la p... El chaval harto de la broma ya. Eda. Acompáñenme a una pelada con mis primas en Hermosillo. No, pero... ¿Cómo? Cuando te la rifas en Catar. Cuando te echas la pinta. ¡Lanzadita, mija! No te colgué nunca más. Te iba a llamar ahorita. Ni siquiera te colgué. Cuando eres... Que trajeron un gallo a la escuela. Tienes que decir lo más creíble. Porque si no, no se lo cree ni tu madre. Es la cara que tiene. O sea, tiene cara de decir, ya me han pillado, me han pillado, ya la chingué, ya valí. Sí, sí, sí. Este compa... Cuando eres miedoso. Oiga, nos dan miedo a las multiplicaciones. La maestra de Matilda. La señorita Miel no dice majadirías o sí. A la p... Tiene su madre la Matilda de una vez. Cuando vas al Walmart. Pero eso es muy pequeño. A ver, dale un... En medio. Dale un... En medio. Cuando ves a la hija del taquero. Tu primer día en el gym. Mande. A ver, ¿por qué? Por el gym. Bien. Esas nalgas no son de gym. No. Pero... Bien. Tu compa el Dewey. Es verdad. Cuando te caes... Era el hermano de Malcolm in the Middle. De la serie. Donde salía también el padre. Que es el prota de Breaking Bad. No, es verdad. Pues Dewey era su... Su hermano pequeño. Alf. ¿No es Alf? Es Dewey. Lo acaban de decir en el tic. Ya, pero el otro. Alf, no. Es Malcolm. ¿No es Alf? Que se llama Malcolm. Por eso Malcolm in the Middle. Que siempre está en el váter y baja. Ay, no sé. Ya no sé. Ya no sé si había algún Alf por ahí, pero... No se llama Alf. Que se llama Malcolm. Señor, ya. Siéntese. Cuando te cae un ángel del cielo. Cuando vas a la feria. Mi compa sin saber donde había caído su gorra. Se le cayó a ocho en días. Se le cayó en el juego. El señor de la feria Agustín estrenando. Los artistas de mi país. Gustavo, monitores de piso. No se oye la voz, ¿verdad? Se oye de la... Cada... El festival del cuarto. ¿Cómo quieren poner a tanta gente a tocar? Con tan poco tiempo de preparación. Hostia, tú. Es lo que se llama... Vamos a hacer dinero rápido. Este festival es una... Hostia. Qué rajada, tú. Qué rajada. Qué calentada. El pinche festival de cuarta. De todo lo que sea. ¿Qué? Y hay contratos firmados de mucho dinero. Sí, sí, sí. Bueno, no cobraría. Pero por lo menos se quedó a gusto, tú. Pero...